Muy entusiasmados, muy entusiasmados y también trabajando mucho para brindarles un show de primer nivel a la gente. Venimos trabajando y hace mucho tiempo específicamente en esta presentación que nosotros la tomamos. Más allá de que ya hemos tenido unas presentaciones en vivo, gracias a Dios, entonces tomamos a esta presentación del sábado a manera de presentación oficial de esta nueva propuesta. Compañeros, están trabajando. Claro, claro. Volviendo al dúo, la propuesta es bien clásica. ¿Por dónde van a ir musicalmente, Luis? Bien, esta propuesta tiene sobre todo, obviamente es fundamental el folclore santigueño y también tratamos de darle también nuestras propias composiciones, ya que tanto Miggy como yo somos autores y compositores, entonces hemos armado un repertorio que está compuesto tanto de canciones propias como también las canciones de siempre, las clásicas del cancionero popular santigueño, que nosotros, bueno, obviamente hemos reversionado y tratamos de ponerle nuestra impronta. Así que en esto más o menos se basa nuestro repertorio, repertorio del dúo. Buenísimo, buenísimo. El tema de entradas, aforo, ¿cómo es, Luis? Bien, en esta oportunidad en el Teatro La Casa, donde se va a realizar el show, solamente cuenta con 50 localidades. Claro. Y bueno, las entradas siguen a la venta, todavía quedan unas cuantas, para que puedan adquirir a la gente que todavía no las tiene. Buenísimo. Contactándose tanto conmigo como con Miggy, a través de nuestras redes sociales, en Facebook. Facebook y Instagram, buenísimo. Ahí nos mandan un mensaje y bueno, coordinamos la entrega. Espectacular. O si no, en el Teatro La Casa y del amigo Jean Pilar. Aquí es eso. Luisito, muchísimas gracias por este contacto, hermano, y éxitos el sábado. Muchísimas gracias a vos, siempre agradecido por el espacio. Y bueno, reiteramos la invitación. Sábado 14, Teatro La Casa, San Lorenzo 2723, casi Suárez, 20, 30 aproximadamente. Vamos a estar empezando el show, que bueno, vamos a tener ahí un artista invitado, que nos va a ir a acompañar, que es de Micarabajal. Así que bueno, va a estar ahí compartiendo con nosotros unas canciones seguramente ahí dentro de nuestro show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!